Bueno chicos, aquí volvemos con el Plague INC en el momento más crítico de todos, vamos, en el momento más importante de la humanidad para este juego. Y bueno, es el Plague INC y el coronavirus. Nada, fuera coño, vamos a ver, o sea... Eh, pues ya sabéis, ya acaba el juego un poco y bueno, pues vamos a crearnos un virus y luego si nos da tiempo nos creamos esto, que no sé qué es, organismo manipulador que hurga en el cerebro. Bueno, eso sí que estaba bastante bien, pero bueno, vamos a empezar con el coronavirus. El siguiente tipo de gen ha sido descubierto y desbloqueado. Serophilia de un jugador, vale. Serophilia. Ah, vale, dale a tu epidemia ventaja en los climas arizos. Vale, pues vamos a dárselo. Eh, después, ¿esto qué es? El IC ionizado. ADN, etcétera, al involucionar, aumenta las probabilidades de... Vale, aerocito o terrocito, vale. Y darwiniano. Vale, darwiniano era una mierda. Disminuirá la probabilidad de que tu epidemia mute. Este sí que está bastante bien. Y bueno, vamos a darle ya en... Eh... Brutal. ¿No? Sí, en... No, en normal no. Brutal. Este bubónica no. Vamos a ponerle el nombre... COVID-19. Vamos a darle el nombre científico. Bienvenido a Plaguey NC. Tu virus acaba de nacer para... Vale, vale. Selecciona tu país. Vale. Eh... Vale, perfecto. Yo normalmente solía empezar aquí. No, 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 mierda. Espérate, tengo una idea. Eh... Reiniciar. Vamos a empezar en China, hombre. ¿Dónde está China, chicos? ¿Qué está? Vale, Wuhan. Ha brotado en China. Bueno, pues... Esto es lo normal. 4 infectados. Vale, muta rápida y aleatoriamente, por lo que puede ser difícil de controlar. Hacerlo involucionar. Custa puntos de ADN. Cuesta, vale. Es lo malo. Que cuesta dinero. Vale, pues, vamos a ver. Eh... Se transmite mucho por el aire, si no me equivoco. No, creo que por las rutas, en verdad. Pero bueno, da igual. Vamos a tener que evolucionarlo siempre. ¿Y cuánto costaba esto por agua? 10. Vale, bueno. Pues vamos a esperar. Ah, vamos a adelantarlo un poquillo, tío. Me cago en todo. Eso no da tiempo. Vale, 36 infectados. De momento nadie ha estado cuenta de que tienen el coronavirus. Vamos a hacer lo que mute. Bueno, que mute, ¿no? Se contagie súper rápido. Y creo que la gente ya se empezaba a dar un poco de cuenta, ¿no? A ver, ¿qué istés? Vamos a evolucionarlo, aunque me cueste un punto. Pero la transmisión creo que también voy a ahorrar para que se transmita por aquí. Y luego la... Ostras, esto. A ver, la de inhabilidad, ¿qué era esto? La de inhabilidad se vuelve inestable, lo que aumenta las mutaciones aleatorias para esto, ¿no? ¿Cómo que? Ostras. Bueno. Pues... Le vamos a dar de momento transmisión. Yo creo que va a ser lo más importante al principio. Esto cueste 18. Vamos a ahorrar. Se extiende a Pakistán. Vale. Muy bien. ¿Qué tiene este infectador? El segundo fue Japón, si no me equivoco. ¿Qué tiene este infectador? Conmutado. Otra vez, Kistis. Pero qué pesado está con Kistis. Vale. Rusia y Indonesia. Vale. ¡Halo! ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡Hala, hala, 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 hala! Dios. Vale. Bueno. Pues vamos a meterle más transmisión. Y solo nos quedaría este, que es el Chetao. Pero bueno, creo que no lo voy a evolucionar. Creo que voy a poner... Voy a poner resistencia al calor, yo creo. El frío y ya vamos a guardarlo para Groenlandia. Bueno, vamos a ahorrar, que creo que no lo voy a poner aquí. Creo que Irlanda, Estados Unidos. Vale, yo creo que ya lo tenemos. Perfecto. Y lo siguiente, 8 puntos. Vale. Es una enfermedad extremadamente contagiosa, como ya está comprobado últimamente. Yo creo que ya... Fíjate que ya superó a lo original, yo creo. Creo que lo original ya tampoco está tan avanzado como este. Creo que no ha contagiado a tanta gente. Creo que no. A los acientos millones, yo creo que no ha llegado. No sé cuántos contagios hay ahora mismo en el mundo por el coronavirus, la verdad. Debería mirarlo. Bueno, en verdad, no lo podría descartar. Vamos a ahorrar para esto. Ah, no, espérate. Perfecto, 24 puntos necesito ahora. Bueno, vamos a ver, es muy bueno, es algo de aquí. 23 tengo, más contagios. Ah, el resfriado común. Sí, es muy bueno de contagios. No sé, muy bueno. Vamos a quitarlo de momento. Porque tampoco se alertará mucho a la gente. O sea, gravedad. Ostras, aumentaba bastante la gravedad. Sí, sobre todo. Entonces, bueno, eso no nos interesa. Eh, pues ya casi está, casi está, casi está más de la mitad del mundo infectado. Vale, pues, creo que ya voy a empezar a ahorrar para la... O, bueno, el ángel, tío. Yo voy a empezar a ahorrar para la... Pues... Para los síntomas. Cinco puntacos, eh. Buah, es que... No sé por el andia, no sé ni infectarme nadie. Creo que es el único país que no está infectado. Ah, mira, ahora sí. Eso sí, va a tardar los hoy, ¿no? Lleva a tres infectados. Muta muchísimo esto. De esto sí que no estoy dando cuenta. Muta súper rápido. España, ¿qué tal va? Bueno, más o menos lo que hay actualmente. Pero claro, nosotros hemos sido los primeros países, tío. Bueno, no. Pero somos los segundos más infectados de la Unión Europea. Y bueno, Italia, 10 infectados. Esto, qué falsedad. Intrigo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ha mutado. Insomnio. Vamos a quitárselo rápidamente. 8 puntos. Y vamos a seguir. Vamos a ver qué tal va Groenlandia. Bueno, va subiendo poco a poco, pero bueno. Y Canadá va muy lento, tío. Insomnio. Es muy pesado con el Insomnio, ¿no? O sea, conquistas y Insomnio. Está siendo muy pesado. Sí, es que Canadá va demasiado lento. Y creo que es por la resistencia al frío. Vamos a poner. Bueno, bueno, bueno. Lo habéis visto, ¿no? De repente. Mira, 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 mira. La resistencia al frío. Bueno, así es que yo creo que voy a pasar ya del Insomnio y mierdas, tío. Voy a acabar todos mis puntos de ADN por el mierda de Insomnio. Polonia. Estados Unidos también por la resistencia a los fármacos. Pero es que, tío, yo creo que ya no voy a sumar más puntos de ADN, entonces debería ahorrar. Uf, es que va muy rápido la cura también, entonces creo que voy a poner esta rama y luego esto. Tío, pero es que con 20 puntos no me da ni para empezar a meter cinta más, tío. Sudoración. Vale, empieza bastante fuerte por aquí. Y aquí ya empieza la mortalidad. Por aquí creo que este exactamente era muy mortal. Pero es que luego también estaba o aquí o aquí. No, lo que era aquí. Pero también muy mortal, entonces... ¿Me meto ya en mortalidad o todavía no? Nada, de momento no. Muy rápido con la cura. Voy a empezar a meterle ya porque es que no me subieron los puntos de ADN. Wow, esto lo subió ya muchísimo la mortalidad Son 28 puntos, pero es que claro, ya no No he conseguido puntos ahora 16 No, es que no me suben los puntos ya No, tío, yo creo que no lo voy a conseguir No, no, no lo consigo, tío Me ha fastidiado muchísimo Lo de que no me suben los puntos de ADN, tío Y los síntomas, tío, los síntomas Los síntomas ha sido lo que me ha fastidiado muchísimo Es que me han empezado a meter ahí miles de síntomas Me he gastado todos los puntos ahí en involucionarnos Ya está lista Bueno, empezar a morir todos, míralo Ya está, muta de síntomas, aquí está Es que me da igual que haya perdido Tengo una mortalidad Ojo 30 muertos he conseguido Bueno, 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 bueno Estoy consiguiendo matar a algunos Al cual ha fastidiado Bueno, 700 Bueno, ya está Es que ha sido Me ha fastidiado eso, tío Me cogen todo Qué buena suerte Bueno, esto significa que el coronavirus no va a exterminar la humanidad Si yo quisiera Disminuiría la probabilidad de que mute Eh... Nerocito Xerophilna Vale Y esto Al involucionar Vale Pues le damos en normal Yo creo El 67,3% de la gente se lava las manos Ostras Yo nunca había leído mucho Nadie se lava las manos Ostras No, vamos a poner esto Aquí no había pensado el nombre, la verdad Por ejemplo Son zombies 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 ha empezado en Egipto La verdad es que es muy lamentable el nombre Pero bueno Es que Realmente Esto Wow, tío Esto es lo que hace Es que Míralo, tío O sea, está ahí en el cerebro Mal rollo, tío Y claro La transmisión y síntomas Se ha cambiado completamente Una manipulación de los transportes Vale, bueno Esto es Básicamente como las esporas Que tienen algunos virus Creo que los hongos Eh... Contamina en otros países Que no tienen Vamos a ponerle A ver ¿Cómo va esto? Pone miles de huevos En el cerebro del enfermo Que los expulsa De su cuerpo Extendiendo el con... Esto aumenta mucho el contagio ¿No? Gravedad Infectividad Claro, es que Todo sube la gravedad Es lo malo Las larvas Se vuelven capaces De intercambiar Material genético Lo que aumenta El riesgo de mutación Vale, esto no Pero alguna de estas dos No sé cuál Vale, las dos Se va a tomar por saco Vale, y luego voy a empezar por aquí Y mira, ya Vale, pues era mejor por aquí Esto no... Bueno, aumenta un poquillo la gravedad Pero bueno Poquita cosa Has hecho que zombies evolucione De mundo Una persona infectada Solo Ah bueno, también Es que lo tengo aquí Vale, vale, vale Ya empiezan Esto ya es otra cosa Vale, bueno Esto es Tipo tutorial No se está propagando Es que creo que esto Este nivel ya jugué Pero es que era muy difícil Porque claro La gente pues ya empieza A investigarlo muy pronto Porque al tener tanta gravedad Es... Flip esto Vale, acentos humanos Ya tiene 400 Que creo que voy a darle ya Por agua Luego le voy a dar otra No, le voy a dar resistencia al calor Son 8 puntacos No veis aquí los puntos Que en lugar de ser rojos Son naranjas Vale, miles de personas Pero vamos a Revolucionar esto Y creo que luego le voy a dar A que... Uy... A conflictos de los países Tipo este 4 puntos 4 puntos Y... Vamos a ver Que país de efecto Pero bueno Aquí vamos a dar Alivia 69 Ya empieza a ser otra cosa Ya empieza a contagiar Bastante más Uy... ¿Qué es esto? ¡Ah! Pues vamos a... Directitos a Groenlandia ¡Hala! Aquí encima Groenlandia No tiene aeropuerto Esto O sea, literalmente Acabamos de hacer Que un avión Aterrice en Groenlandia Sin aeropuertos Uy Qué verdad Bueno Hacía falta en verdad O como mola eso, tío Lo de que puedas controlar ahí A donde quieres que vaya Vale, vamos a poner Aquí, acá nada 72 puntos ¡Ostras! 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 Qué leche Es algo que no evoluciona nada Vamos a poner Esto Perfecto Y... Transmisión Vamos a poner más Por aire Y por... Y por agua Ahora también Lo pongo Cuanto no es Eh, 19 puntos Bueno Tío, 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 tío Tío, tío Menos mal que me ha salido Vale, a ver Claro, pero Rusia ya está infectada Hay que ver los países Que no son infectados A ver Es que ya está casi todo infectado Espérate Vamos a ver Japón Vale, Japón ya está China ya está Rusia ya está Vale, países bálticos No está Ucrania tampoco Suecia y Noruega Tampoco Vale, pues vamos a Empezar a darles por ahí 104 puntos Vamos a empezar por Noruega Esto ha jugado Ah, ya no he empezado Con la cura Vale, vale Vamos a poner esto Y también Vamos a ver esto Unas membranas Que permiten La supervivencia En aire Vale Eh Hacemos que Se contagie más O ya suficiente Yo creo que ya es Uh Eh Aquí Yo creo que ya es suficiente Polonia sigue Sigue sin estar infectado Vale, ahora sí Eh Pues Vamos a esto Que parece bien Al final Que parece que Les está costando bastante Vale, pues vamos a Yo siento Bueno, bueno ¿Cómo vamos? Vale Ah, sí Mucho más difícil de Vale, bueno Pues Está consiguiendo Muchísimos puntos de ADN Y eso me está Gustando bastante Vamos a poner Estados Unidos Han cancelado los vuelos Pero bueno Sí La verdad O sea Vamos a ver Que esto era curioso En Transmisión Los huevos Eclosionan Al sentir un Aumento de temperatura Probablemente Debido a las Actividades Más Aumenta el riesgo De contagio Vale Porque no es Mucha Nah Vamos a ahorrar ya Para síntomas Yo creo Sale de España Este Vamos a ver Es que los países Que peor van Son estos Tío Ostras Ya está lista Un 50% Voy a empezar ya A través La barrera Sanguínea Vale Vale Vamos a ver Produce Ataques de confusión Vale Ataques de confusión Esto es importante Porque hace que A ver Se emiten La gravedad De las Relaciones Vale Consigue manipular La mente Del enfermo Muy importante Luego Placas Depositando Materia Gris Seduciendo Gravemente La memoria Y el aprendizaje Muy difícil De curar Vale Bien Esto es muy importante Ya ¿Por qué? Pues porque Ya pues La cura Empieza a ser Tó lenta Ostras Mira que grande Es ya Tú Ya la cura Empieza a ser Más lenta Porque Les cuesta más Porque son más Retrasados La presión Cerebral Vamos a poner Vale Se producen más Contagios Vale Esto por aquí Vamos a poner Un poquillo Ya de mortalidad Esto ya Aumenta bastante La mortalidad La verdad Bueno No te creas ¿Por qué está En inglés Esto? Bueno No sé Igual no han llegado A doblar Hasta aquí Esto es Esquizofrenia Vale Y esto que es Una obstrucción Causa Y viene Vale Muy importante También Y luego La corteza Está dañada ¿Cómo? ¿Labores relacionadas? No 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 entiendo Esa Pero bueno Vale Esta es la que está Que puede causar Graves Normalías Emocionales Cereconducta Puede ser Letal Vale Este Este aumenta Mucho La mortalidad Esto también Fiebre letal Vale Bueno Pues eso Yo creo Que va a ser Lo siguiente 23 puntos España Ha empezado A descomponerse En España La vida cotidiana Se está Viendo Alterada Por zombies Los esfuerzos Por dar la cura Son cada vez Más lentos Vale Eso es lo que yo quería Que empiezan a ser Ahí Tolentos Es que Francia Siempre Siempre Está fastidiando Tío Vamos a ver ¿Por qué Francia Tiene tan pocos Tío? Europa Europa Central Vale Ya empieza a haber Bastantes muertos En el mundo Ostras Ostras Tú Hola Hola Vamos a empezar A mejorar Más Necesito que haya Más contagio Tío En Estados Unidos Tío En Estados Unidos Me cago en la leche Y en Japón Y en Japón También van muy mal Hola Hola Japón Tío Es que van demasiado bien Tío ¿Por qué Nadie se contagia Tío? Estoy rayando Eh Ya empiezan Ya empiezan Pues vamos a Japón Que Japón creo que ya Que todavía va bastante lento Y luego Rosy Vale Rosy está casi muerta Eh Vamos más A Japón Eh 89% Tío Bueno 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 Si llegamos Va a ser Oh Dios Japón Dios Si llegamos Va a ser súper apurado Si llegamos Va a ser súper apurado Madre mía Hola Hola Los puntos Tío Vamos a gastárnoslos Por Dios Que estoy yo aquí Rezando Ostras Es esta tú 45 puntos A ver Cómo es Cómo es Hola tú Qué mal rollo Si es que ocupa Muchísimo Imaginaos Aquí un bulto en la cabeza Y así de grande Tú Hola Qué mal rollo Tú El cerebro No Para Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Madre mía Eh Dónde quedan Dónde quedan Vivos Tío O sea Dónde quedan Creo que es en Japón En Japón no Pues dónde quedan Es que leches Es que no sé Dónde quedan Dónde quedan Sanos Tío Eh Yo no entiendo Gente sana Dónde queda Es que Mira aquí En Estados Unidos Queda gente Viva Todavía En Japón Queda gente Viva También Poca gente Pero Queda gente Viva En España Han muerto Todos Todos Han muerto Increíble Y esto Los tejidos Bueno Pero yo quiero esto Tío Bueno Más de 5 puntos Nah Yo creo que no va a avanzar Más la cura Porque Ya O sea Para la gente Que queda Viva No creo que todos Sean Científicos Tío Para la gente Ah La claro Estoy pensando Una cosa ¿Cómo van a contagiar A los que quedan Vivos? Vivos Vivos Mat Dag E Los Vivos Vivos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.